Le saludo a su hermana en Cristo, Dayanara Rubio una vez más, comenzando con esta programación y esperando que usted ya esté lista, preparada, con un corazón dispuesto a poder recibir la palabra del Señor, a que aprendamos juntas, a que crezcamos juntas y que disfrutemos de las bendiciones que el Señor nos da día a día. Hoy vamos a tratar un tema precisamente sobre lo que estábamos hablando en este momento, sobre disfrutar de las diferentes estaciones del año, de las diferentes formas en las que nosotros estamos acostumbrados a vivir, pero también de aquellas cosas que inesperadamente nos salen en el camino. Así que vamos a dejar que sea Dios el que trate con nosotras, que sea Dios el que nos hable al corazón. Una vez más yo les digo que si nosotros tenemos un corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor, si nosotros estamos dispuestos, si nosotros tenemos hambre vamos a recibir, pero en muchas ocasiones pues no tenemos hambre y cuando no tenemos hambre la comida no se disfruta de igual forma. Si nosotros le decimos Señor háblame, el Señor nos va a hablar. Si nosotros le decimos Señor aquí estoy dispuesta, el Señor va a hacer lo que le corresponde hacer. Así que iniciamos esta programación, una programación especialmente para la mujer, una programación en donde el objetivo es que nosotras crezcamos, que nosotras aprendamos juntas, que nosotras disfrutemos de la palabra del Señor y que vayamos quizás modificando en algunas áreas de nuestra vida que se necesiten modificar. Yo creo que toda la palabra edifica, a veces exhorta, a veces nos alegra, nos anima, pero todo es con el propósito de que nosotros podamos ir viviendo de la forma en la que el Señor quiere que nosotras vivamos. Nuestro mensaje del día de hoy, el tema titulado Disfrutaré de la vida. Vamos a leer en el libro de Ecclesiastes en el capítulo 3. Ecclesiastes capítulo 3 versículo 10 al 13. Voy a leer en la versión nueva traducción viviente y dice así la palabra del Señor. He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Leíamos en el libro de Ecclesiastes, en el capítulo 3, los versículos 10 al 13. El libro de Ecclesiastes se le atribuye al rey Salomón, que fue escrito por él. Salomón, hijo de David. Tanto el libro de Ecclesiastes como el libro de Proverbios, se piensa que él fue el escritor. Y si uno puede leer esos libros, tanto el uno como el otro, están llenos de tanta sabiduría. Tanta sabiduría que si nosotros nos la pasáramos leyendo, yo creo que nuestra vida sería muy, muy diferente a la que nosotros estamos viviendo. En este capítulo, en el capítulo 3, habla al principio de que hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para todo. Y en estos versículos que acabamos de leer, habla de algo muy especial. Y yo quiero volver a leer, pero solamente un versículo, porque es ese en donde quiero en esta mañana centrarme. Dice, así que llegué a la conclusión, es el versículo 12. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Hablaba de que Dios había puesto una carga sobre nosotros. Hablaba de que Dios todo lo hizo hermoso. Pero, al hablar de carga y hablar de hermoso, como que hay cosas que se contradicen. ¿Por qué? Porque una carga en muchas ocasiones no nos produce la alegría que nosotros quisiéramos tener. como podemos decir que de pronto una carga va a ser algo hermoso. Dice aquí, he visto la carga que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Y el tema que estamos desarrollando en este momento es disfrutaré de la vida. Disfrutaré de la vida. ¿Qué clase de vida estamos llevando? ¿Qué nos está entreteniendo para que nosotros no disfrutemos de la vida? En la vida nosotros tenemos tiempo para trabajar, tiempo para para sembrar. Tiempo en donde quizás el sol va a provocar en nosotros que tengamos un cierto cansancio quizás va a provocar en nosotros que sudemos, que nos deshidratemos. Ese tiempo en donde nosotros sembramos, dice la palabra del Señor, que se siembra con lágrimas, pero se cosecha con regocijo. Y así es la vida. En la vida vamos pasando por diferentes etapas. Pero esas etapas que nosotros pasamos no nos tienen que impedir que nosotros disfrutemos de lo que nosotros estamos haciendo a diario. En nuestra casa tenemos diferentes responsabilidades. En el trabajo tenemos diferentes responsabilidades. En la iglesia tenemos diferentes responsabilidades. Estamos sembrando. Sembramos esas semillitas que provocan en los demás una cierta un cierto agradecimiento. A veces no vemos el brote de la semilla. A veces la semillita que nosotros sembramos quizás cayó entre piedras y no vemos que esa semillita germinó. Y a veces cuando vemos que nos germina la semilla que cuando nosotros sembramos y no vemos lo que nosotros esperamos ver posiblemente provoque en nosotros un cierto grado de insatisfacción un cierto grado de tristeza un cierto grado de dolor pero que ese tiempo de dolor ese tiempo de insatisfacción no dure para siempre. Vamos a llorar vamos a sufrir vamos a ver que quizás no hay agradecimiento en los demás pero que eso no nos impida disfrutar la vida disfrutar el tiempo que sembramos a veces vamos a ver nuestra semilla como creció y se hizo un arbolito pero seguiremos sembrando a pesar de que de que el fruto no sea el fruto que nosotros esperábamos en los demás disfrutaré sembrando sabiendo de que quizás alguna semillita algún esfuerzo de lo que yo estoy haciendo va a traer satisfacción a alguien más va a traer un agradecimiento en alguien más va a traer amor a los demás va a traer una vida que quizás no estaba esperando a alguien más pero que es lo que pasa cuando nosotros vemos que no se cosecha lo mismo cuando nosotros vemos que damos amor y no recibimos lo mismo cuando nosotros vemos que estamos haciendo algo bueno para los demás y las personas no aprovechan no disfrutan no toman en cuenta lo que nosotros hicimos eso en muchas ocasiones provoca en nosotras una cierta queja y un desánimo que no nos permite el seguir haciendo las cosas con gusto alegremente gozosos en el Señor y que es lo que le decía aquí el el rey Salomón dice así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos que es una conclusión una conclusión es algo a lo que se llega después de haber experimentado ciertas situaciones una conclusión es el cierre de una serie de aprendizajes es el cierre de una serie de lecciones que nosotros recibimos es la conclusión de algo que nosotros quizás ya llevamos a cabo es la enseñanza que nosotros sacamos de de la de la lección que hemos aprendido y aquí dice he llegado a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse de que pues si sé que de cualquier forma lo que yo haga va a traer una cierta satisfacción en alguien aunque no en todos de cualquier forma yo me voy a alegrar me voy a alegrar ahora ¿por qué? porque no hay nada mejor que estar alegre porque no hay nada mejor que estar satisfecho con lo que uno ha hecho porque no hay nada mejor que disfrutar de la vida eso es lo que nosotros necesitamos hacer disfrutar de la vida así como venga con sus altos y con sus bajos con sus tristezas y con sus alegrías con sus momentos de de regocijo y con sus momentos no tan no tan alegres no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida voy a disfrutar el momento voy a gozarme en el momento voy a reír ¿por qué? porque es bueno reír porque la alegría hace que yo me rejuvenezca porque cuando yo me río pues siento como que como que estoy haciendo algo como que me siento tranquila como que me siento en paz voy a disfrutar de la vida mientras pueda hay ocasiones en donde definitivamente van a venir momentos en donde en donde quizás yo me voy a derrumbar pero ese tiempo en donde yo me voy a derrumbar señor yo no quiero que permanezca para siempre voy a sufrir voy a llorar voy a guardar el luto que debo de guardar por esa situación que estoy viviendo señor pero me voy a volver a secar las lágrimas y voy a disfrutar ¿por qué? porque he llegado a la conclusión de que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse que disfrutar de la vida porque yo no me quiero pasar lamentando todo el tiempo porque yo no me quiero encerrar en ese mundo en donde yo no vea el sol porque yo no quiero encerrarme en un cuarto porque yo sé que eso en vez de darme felicidad me mete más en un estado de depresión en un estado de estrés en un estado en donde yo no quiero ni siquiera compartir con los demás voy a disfrutar de la vida ¿por qué? porque Dios todo lo hizo hermoso porque posiblemente en este momento yo estoy viendo la lluvia yo estoy viendo la oscuridad que trae la tormenta porque no puedo ver el sol porque no veo la claridad pero ese tiempo es un tiempo corto y yo no voy a seguir con ese estado de tristeza aun cuando de pronto esté el sol afuera estoy encerrada en mi mundo y no puedo disfrutar del arco iris que el Señor ya sacó ¿por qué? porque porque a veces queremos seguir sufriendo porque a veces queremos seguir en ese estado de depresión porque a veces hemos sentido más cómodo el estar encerrados el estar ahí quizás sin hacer absolutamente nada no tenemos que salir de la situación ¿por qué? porque tenemos que disfrutar de la vida porque Dios no nos quiere ver triste porque Dios quiere que nosotros estemos alegres en todo momento confiando plenamente que esta situación que estamos atravesando nos va a hacer más fuerte porque nos va a hacer más sabios porque nos va a dar una experiencia que no teníamos anteriormente porque mi experiencia puede ayudar a otros porque con lo que yo ya sé puedo sacar de esa depresión aquellos que vienen atrás de mí he llegado a la conclusión he llegado a la conclusión de que no hay nada mejor no hay absolutamente nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos mientras podamos con el Señor todo es posible y el Señor quiere que nosotros salgamos de esa situación el Señor no nos quiere ver encerrados el Señor no nos quiere ver metidos en un cuarto sin disfrutar de la compañía de los demás hay gente que nos está esperando hay personas que están esperando que salgamos de esa situación hay personas que quieren compartir con nosotros pero no les damos la oportunidad en muchas ocasiones por estarnos lamentando de nuestra tristeza de nuestra mala suerte de ese evento que quizás me pasó a mí no le pasó a alguien más que el otro salió ileso de esa situación y a mí fue la que me afectó y estamos lamentándonos y estamos con una mentalidad tan negativa que por estarnos quejando que por estarnos lamentando no disfrutamos lo que el Señor quiere que disfrutemos la vida está llena de decisiones yo decido salir de la situación yo decido salir de esta depresión yo decido amar yo decido compartir yo decido buscar mi felicidad pero si yo decido seguir en el estado de tristeza voy a seguir en el estado de tristeza si yo decido seguir sin perdonar voy a seguir sin perdonar si yo decido seguir con este resentimiento que tengo en mi corazón voy a seguir con ese resentimiento en mi corazón pero si yo decido perdonar la falta aunque el otro no me haya pedido perdón yo voy a perdonar yo voy a decidir perdonar ¿por qué? porque es un bien que me hago yo misma porque es un bien para mí posiblemente no le voy a hacer ningún bien a aquel que ni siquiera me ha pedido perdón pero yo quiero ser libre yo quiero disfrutar la vida yo no quiero seguir viviendo este estado de depresión que tengo yo no quiero seguir lamentándome por las cosas malas que alguien más me hizo yo voy a comenzar a ser feliz voy a comenzar a ser feliz ahora no mañana voy a limpiarme voy a bañarme voy a arreglarme y voy a salir ¿por qué? porque yo ya no quiero estar encerrada porque yo ya no quiero estar sin perdonar porque yo ya no quiero estar con esta depresión porque yo quiero disfrutar la vida que Dios me ha dado pero a veces nos pasamos criticando a los demás nos pasamos criticando nuestra propia manera de vivir nos pasamos criticando nosotros mismos o criticando a alguien más y aquel no me ayudó y aquel me vio enferma y no me visitó y aquel pudo hacer esto y no lo hizo y esta persona mira cómo se comporta y cómo le va bien y empezamos a vivir una vida de crítica y dejamos de disfrutar lo que tenemos nosotros por estar comparando la vida y por estar analizando la vida de los demás y dejamos de disfrutar lo que tenemos en este momento y dejamos de disfrutar la vida que el Señor nos ha dado ¿por qué? porque nos pasamos pensando en la vida de los demás y criticando y dañándonos nosotros mismos y en ocasiones no solamente dañándonos nosotros mismos cuando tenemos oportunidad de hablar con los demás también llevamos esa crítica a los demás y contagiamos a otro de esa negatividad de esa insatisfacción y no dejamos que el otro disfrute de la vida ¿por qué? porque también ya le inyectamos esa crítica destructiva que en vez de hacer un bien como dice el siguiente término destruye en vez de edificar posiblemente usted diga hermana lo que pasa es que quizás usted no ha experimentado todo lo que yo he estado experimentando posiblemente usted no ha tenido la vida que yo he llevado posiblemente a usted no le ha pasado lo que a mí me ha pasado posiblemente a usted se le trató más con amor y a mí definitivamente la vida no me ha tratado de la misma forma decía la palabra del Señor Dios lo hizo todo hermoso pero a veces nosotros tenemos una pantalla gris en frente de nosotros un vidrio gris un vidrio manchado un vidrio sucio delante de nosotros y no nos impide ver con claridad lo hermoso que Dios ha hecho ¿por qué? porque tenemos esos recuerdos negativos porque tenemos esas situaciones que no fueron muy placenteras en nuestra vida pero con que limpiemos con que tratemos de de ver ok esto me edifica esto no me edifica esto me ayuda esto no me ayuda si esto este evento que yo pasé me está permitiendo que yo vea las cosas no tan hermosas voy a empezar a limpiar voy a empezar a perdonar voy a empezar a dejar a un lado todas esas cosas que me siguen haciendo daño que me lastiman y no me permiten disfrutar la vida que Dios me ha dado yo quiero disfrutar este momento yo quiero disfrutar este trayecto yo quiero disfrutar este ambiente que tengo que posiblemente el ambiente que me rodea no sea tan bueno si yo puedo provocar un cambio si yo puedo empezar a arreglar si yo puedo empezar a limpiar si yo puedo empezar no me voy a quejar de que el otro no hizo esto yo voy a empezar a hacer lo que yo pueda hacer sin esperar que el otro haga sin esperar que el otro se decida a cooperar con lo que yo con lo que yo quisiera ver en los demás pero yo pondré de mi parte yo haré de mi ambiente algo bueno algo bonito algo hermoso si el otro me quiere acompañar si el otro también quiere cooperar perfecto bienvenido pero si no que mi ambiente de trabajo sea un ambiente especial yo no me voy a poner a empezar a criticar que la otra está ya trabajando con su máquina de coser y tiene un solo desorden en su máquina y yo me paso criticando tanto el espacio de trabajo que esa persona tiene que no puedo disfrutar el ambiente que yo tengo ¿por qué? porque me la paso criticando mira que ella es una desordenada mira que ella no siquiera cortó bien las piezas mira que ella no hizo bien su trabajo y dejo de disfrutar el momento y dejo de estar apreciando lo bonito que yo estoy que yo estoy haciendo el trabajo tan hermoso que yo estoy desarrollando dejo de disfrutar lo mismo que yo estoy haciendo bien por estar criticando lo mal que hizo la otra y dejo de disfrutar mi día por estar viendo lo mal que la otra persona trabajó hoy y empiezo a tener una insatisfacción que al final me lleva a una depresión tenemos dos casos en la Biblia tenemos el caso de Judas Judas el que vendió al Señor Judas tuvo la oportunidad de sentarse con el Maestro de disfrutar la vida a la par de él pero tuvo una tentación y pensó que con esa tentación iba a ser mejor que iba a ser más feliz le ofrecieron unas moneditas por ahí y él pensó que con eso iba a ser feliz nosotros posiblemente tenemos a nuestro alrededor la mayor felicidad que podemos tener pero a veces estamos pensando en lo que los demás nos están ofreciendo y que posiblemente no venga de parte el Señor porque no hemos disfrutado de lo que tenemos en este instante porque no estamos disfrutando del ambiente que tenemos en este instante porque no estamos valorando la compañía que tenemos en este instante y por allá nos ofrecen algo y pensamos que eso sí nos va a dar la felicidad cuando el Señor nos tiene en un lugar en donde nos dice todo lo he hecho hermoso para ti disfruta lo que tienes en este momento disfruta disfruta el ambiente en donde te estoy poniendo en este instante pero estamos pensando y quizás por ahí nos está tentando el tentador y caemos en eso y nos va mucho peor el Señor quiere que disfrutemos lo que tenemos en este momento la vida que Él nos está permitiendo llevar en este momento y todo depende de nosotros aquí aquí hablábamos sobre Judas Judas podía haber sido dichoso disfrutar la compañía del Rey de Reyes pero se dejó tentar por las moneditas y las tomó ¿por qué las tomó? porque no estaba satisfecho con lo que tenía y en muchas ocasiones a nosotros nos va a llegar la insatisfacción y nos vamos a ir por cosas que nos van a llevar a algo peor Judas cuando tomó esas monedas se sintió con un cargo de conciencia que lo llevó a la muerte no pudo perdonarse el error que había cometido no pudo no pudo enmendar lo que él había hecho a veces nosotros tenemos errores del pasado a veces hemos tomado malas decisiones a veces hemos tenido oportunidades que no hemos aprovechado y comenzamos a quejarnos de nuestra propia vida y comenzamos a quejarnos de nuestros propios errores y comenzamos a lamentarnos de nuestro pasado de esos momentos en donde nosotros pudimos hacer el bien y no lo hicimos de aquellas situaciones en donde posiblemente no hicimos algo bueno y en vez de hacer algo bueno hicimos algo malo y empezamos a culparnos a nosotros mismos y dejamos de disfrutar la vida que el Señor nos ha dado me equivoqué lo siento fallé lo siento hice algo malo lo siento que cometí un error lo siento que no fui una buena esposa lo siento que no fui una buena hija lo siento mamá que si no aproveché la compañía de las personas que tenía a mi lado y ahora ya no puedo aprovechar ese tiempo lo siento mucho o sea dejé de aprovechar dejé de hacer cosas que pude haber hecho bien y no las hice cometí tantos errores lo siento pero yo no voy a vivir mi vida lamentándome por las cosas malas que hice en el pasado yo no voy a empezar a lamentarme por el pecado que cometí lo siento mucho te pido perdón Señor le pido perdón a las personas que le fallé pero Señor yo necesito seguir viviendo me voy a lamentar voy a pasar por el proceso de arrepentimiento pero voy a comenzar a vivir si los demás me quieren perdonar que me perdonen pero si no me quieren perdonar yo lo siento mucho pero yo no voy a desperdiciar mi vida no voy a desperdiciar el futuro que tengo por estarme acusando por estarme lamentando por estar haciendo lo que no debo de hacer porque Dios lo que quiere es que yo disfrute la vida que el Señor me está dando pero a veces no nos perdonamos pero a veces esa culpabilidad nos hace alejarnos de la gente y pues yo soy una persona mala yo he hecho tantas cosas que no son buenas que que yo ni siquiera puedo permitirme el disfrutar mi castigo es que sea infeliz para siempre te fallé perdóname fui la culpable lo siento mucho no tengo no tengo excusa quizás lo hice sabiendo quizás no lo hice sabiendo quizás lo hice consciente quizás lo hice por equivocación quizás lo hice porque no era mi intención hacerlo pero quizás si fue mi intención hacerte daño pero me arrepiento pero ya lloré lo suficiente pero ya vi que tuve unas consecuencias no muy agradables pero de ahora en adelante de la misma forma en la que Dios ya me perdonó de la misma forma yo también me voy a perdonar y voy a comenzar a disfrutar de la vida yo no voy a ser como Judas que fue y se ahorcó yo no me voy a echar a morir por la situación que yo ya cometí Dios lo que quiere es que yo disfrute ¿por qué? porque ahora ya he sido redimida ¿por qué? porque ahora ya comienza una nueva vida porque ahora yo soy una nueva criatura y si Dios me perdonó ¿por qué no me perdonó yo? ¿por qué? porque quiero lastimarme yo misma porque quiero seguir lamentándome yo misma posiblemente los demás no te van a perdonar posiblemente los demás van a seguir con ese resentimiento en su corazón posiblemente los demás van a empezar a traerte los errores del pasado una vez y otra vez y otra vez y otra vez pero que eso caiga como que que rebotara en un escudo en una protección de decir no es que a mí eso ya no me va a hacer daño yo ya no voy a seguir sufriendo por eso si esa persona no me perdona lo siento mucho yo quisiera que me perdonara pero si no me perdona yo no puedo ir y quitarle eso de su corazón y ponerle porque yo no soy Dios Dios es el que hace todo posible y esa persona queriendo hacerlo porque uno decide perdonar porque yo soy la que decido el quitar el resentimiento de mi corazón porque yo soy la que decido el ser feliz y si la persona todavía no ha decidido ser feliz y la otra persona no ha decidido perdonar pues no va a ser feliz la falta de perdón el resentimiento las cosas que nosotros cometimos nos hacen daño a nosotros mismos pero no le hacen daño a los demás si yo no perdono a alguien me estoy haciendo daño yo misma pero el otro puede seguir su vida como él quiera y uno es el que se hace daño cuando no perdona cuando no decide limpiar el vidrio que nos está impidiendo ver la claridad ver lo hermoso de lo que tenemos atrás del cristal tenemos el caso de Pedro Pedro dice la palabra del Señor que cuando se le cuestionó que si él era amigo de Jesús que si era de los que andaba con Jesús él lo negó él dijo no no ustedes se equivocan y se iba y luego se le volvió a cuestionar y él lo volvió a negar y luego se le volvió a cuestionar y él lo volvió a negar ¿y qué pasó? quizás él hubiera dicho que mal discípulo soy que mal amigo soy y quizás hubiera empezado a lamentarse a vivir una vida lamentándose y quizás hubiera acabado como Judas ¿por qué? porque traicionó a su maestro porque hizo algo malo que aunque Jesús no estaba escuchándolo a lo lejos dice que que él volteó a ver a Jesús pero pero él hubiera podido empezar a decir no pues no merezco ni siquiera ser un discípulo no merezco ni siquiera que Jesús pueda fijarse en mí no merezco ni siquiera que él me hubiera llamado para venir y ser uno de los que estaban ahí a la par de él y hubiera empezado a lamentarse y a y a criticarse y a decir una y otra cosa de él de él mismo ¿pero qué hizo? él tuvo la opción de vivir una vida de fracasado una vida criticándose el mismo culpándose el mismo por lo mal amigo que era por haber negado haber andado a la par del maestro y quizás hubiera dicho tantos milagros que vi tanto ejemplo que me dio y yo en este momento me dio vergüenza me dio miedo el decir que era parte de ellos y hubiera tenido la opción de acompañar a Judas y decir Judas tú lo traicionaste yo también lo traicioné vamos juntos y nos ahorcamos y acabamos con esta vida pero él hizo lo contrario a lo que hizo Judas lloró se arrepintió y comenzó a vivir la vida que el Señor le había mandado vayan y prediquen el Evangelio a toda la tierra nosotros tenemos la opción de seguir culpándonos nosotros mismos porque somos malas amigas porque somos malas madres porque somos malas esposas porque somos malas empleadas porque somos malas en todo porque soy una mala hija tuya Señor porque a veces niego que que soy hija tuya porque a veces mis actos no van de acuerdo a tu voluntad porque a veces Señor este te fallo tanto que yo ni siquiera merezco el decir que soy cristiana Señor y empezamos a analizarnos nosotros mismos pero es necesario que la conclusión que saquemos sea el alegrarnos y disfrutar de la vida que lleguemos a la misma conclusión ¿por qué? porque he llegado a la conclusión de que no hay nada mejor en la vida ¿qué? que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos fallé me arrepentí y ahora a disfrutar la vida a hacer el bien a enmendar los errores no es que de pronto cometí el error y pues mañana lo vuelvo a cometer ¿por qué? porque de cualquier forma me vuelvo a arrepentir y vuelvo a disfrutar la vida no aprendí del error aprendí que que ya pasé por ese proceso que ya lloré por la misma experiencia y ahora voy a empezar a hacer lo contrario a lo que me provoca dolor lo contrario a lo que me provoca insatisfacción lo contrario a lo que me quita la felicidad voy a empezar a disfrutar lo que tengo lo que yo tengo no voy a empezar a ver lo que los demás tienen y voy a empezar a querer lo que los demás tienen y voy a dejar de disfrutar lo que yo tengo ¿por qué? por estar queriendo lo que los otros tienen en ese momento voy a disfrutar la casa que tengo voy a disfrutar la familia que tengo voy a disfrutar el carro que tengo voy a disfrutar la iglesia que tengo voy a disfrutar el momento que estoy pasando voy a disfrutar lo que el Señor ha puesto en mis manos voy a disfrutar los hijos que tengo no lo voy a comparar a los hijos de mi hermana a los hijos de mi vecina voy a disfrutarlos así como son me voy a disfrutar yo misma así como soy morena con ojos oscuros no voy a querer tener los ojos azules que sacó mi hermana porque pues este ¿cómo es posible que mi hermana sacó los ojos de mi papá y yo saqué los ojos los ojos negros de mi abuela? voy a disfrutar el pelo que tengo no me voy a empezar a quejar Señor por los risos que tengo no voy a querer el pelo lacio que tiene mi hermano voy a disfrutar así como me hiciste Señor con las piernas gorditas con mi estatura bajita con o sea como sea voy a disfrutar lo que el Señor me ha dado en este momento voy a disfrutar la vida así como es me voy a disfrutar yo así como soy pero a veces nos pasamos lamentando tanto que dejamos de disfrutar el ambiente que el Señor nos ha dado la vida que el Señor nos ha dado el ambiente en donde nos toca vivir cuando nosotros dejamos de lamentarnos cuando nosotros empezamos a disfrutar plenamente la vida nos damos cuenta de todo el tiempo que nosotros pasamos quizás sin aprovechar por estarnos quejando por estarnos lamentando y dejamos de construir un futuro mejor dejamos de luchar por conseguir lo que nos puede traer satisfacción a nosotros y lo peor del caso es que nuestra tristeza nuestra tristeza en muchas ocasiones también entristece a los que tenemos a nuestro lado aquellos que nos aman de verdad aquellos que quisieran vernos en otra condición a veces tenemos a a nuestro esposo ahí haciendo lo imposible para que nosotros salgamos de ese estado de depresión que tenemos y entristecemos a nuestro esposo entristecemos a nuestros hijos y no atendemos como deberíamos de atender a nuestra familia porque al no estar disfrutando nuestra vida por estarnos quejando por estarnos lastimando nosotros mismos transmitimos esa tristeza a los demás transmitimos esa queja a los demás transmitimos ese estado de depresión en los demás y que es lo que quiero transmitir yo yo quiero ser feliz y quiero que mis hijos sean felices yo no quiero que mis hijos estén viviendo la misma vida que yo tengo en muchas ocasiones lo que nuestros hijos ven en nosotros es también la vida que ellos posiblemente se les va a hacer tan normal que cuando sean grandes posiblemente van a tener episodios en donde vamos a decir no pues yo creo que eso es normal pues mi mamá también se la pasaba así mi mamá había momentos en donde se encerraba en su cuarto y no quería ni siquiera salir ni siquiera quería salir a comer ni siquiera quería compartir con nosotros y ellos van a pensar de que eso es algo como que es parte de la vida yo quiero que que en este día nosotras decidamos nosotras tomemos el control de nuestra vida que la depresión que los recuerdos que los vecinos que el ambiente que las cosas que me han pasado que el jefe del trabajo que quizás es una hermana que no me saludó el pastor que no sé que no ni siquiera me llamó cuando estaba enferma o sea que todo eso que posiblemente lo tengamos aquí en la mente y que nos está haciendo daño y constantemente nos está ahí metiendo en la cabeza que no hay nadie que se interese por nosotros que nosotros la verdad que para qué estamos viviendo que mejor ni siquiera acercarnos a la gente porque nosotros a la gente no le interesamos yo quiero que en este momento nosotros dejemos de pensar así y comencemos a llegar a la conclusión que nos dice aquí Salomón en esta escritura dice así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos hoy vamos a decir Señor no con mi fuerza sino con las tuyas hoy Señor en el nombre de Jesús yo comenzaré a disfrutar la vida que tú me has dado hoy Señor en el nombre de Jesús yo saldré adelante de esta situación que estoy viviendo hoy Señor en el nombre de Jesús yo perdonaré las heridas del pasado yo hoy en el nombre de Jesús me voy a quitar de todo resentimiento Señor voy a limpiar mi corazón de todos esos sentimientos que no me hacen nada bien en el nombre de Jesús Señor yo voy a perdonar a las personas que me hicieron daño en el nombre de Jesús Señor porque es en el nombre de Jesús que yo puedo hacer todo lo bueno y cuando nosotros decidimos actuar en favor de nosotros para disfrutar la vida en el nombre de Jesús la vida cambia nuestro ambiente cambia la felicidad viene a nosotros y podemos también compartir la felicidad voy a ir a mi trabajo con alegría voy a ir a recoger a mis hijos con alegría les voy a hablar con alegría en mi corazón les voy a hablar para que ellos también disfruten del ambiente en donde viven voy a ir a la iglesia y voy a ir con alegría voy a hacer una llamada por teléfono y no voy a transmitir quejas voy a transmitir alegría ¿por qué? porque yo tengo alegría en mi corazón si yo tengo alegría en mi corazón de eso voy a dar Señor en el nombre de Jesús hoy decido disfrutar la vida vamos a hablar con el Señor Amado Padre una vez más Señor te damos gracias por por darnos ánimo por influir en nuestro corazón Señor y sacarnos esas sonrisas que que han estado ocultas durante tanto tiempo no queremos tener un rostro de insatisfacción Señor no queremos tener un rostro de de tristeza no queremos reflejar dolor Señor queremos comenzar a la vida comenzar a disfrutar la vida que tú nos has dado queremos comenzar a ver con tus ojos todo lo que nos rodea Señor queremos abrazar con nuestra mirada Señor queremos transmitir alegría al que nos rodea queremos hacer sentir bien a los demás Señor ya no queremos causar compasión ya no queremos causar lástima Señor de la vida que nosotros hemos estado llevando que otros vean un cambio en nosotros que vean que comienza a fluir agua de vida dentro de nosotros y podamos hacer que los demás también tengan felicidad en su corazón ya no ya no queremos seguir quejándonos Señor ya no queremos seguir lamentándonos de lo que nos ha pasado queremos vivir y disfrutar la vida que tú nos has dado hemos llegado hemos llegado a la conclusión Señor que hemos desperdiciado tanto que hemos dejado de disfrutar tanto por estar guardando un luto que hace tiempo debió haberse quitado de nuestro corazón no es el luto solamente a las personas Señor aquellas personas que nosotros hemos perdido que causan dolor que al no tenerlas de cualquier forma hace que nosotros sintamos como que algo falta sino también Señor a esos planes que no se pudieron cumplir y que ya le lloramos lo suficiente Señor porque porque no se llevaron a cabo aquellas decisiones que pudimos haber tomado y no las tomamos y nos lamentamos y nos lamentamos por eso Señor ya no queremos seguir llorando por lo que dejamos de hacer Señor ya no queremos seguir llorando por las personas que ya no están a nuestro lado queremos vivir Señor y disfrutar la vida que tú nos has dado queremos transmitir felicidad no tristeza queremos que los demás se sientan a gusto con nuestra compañía y no que sientan decepción de la forma en la que nosotros nos hemos estado comportando Señor pone en nosotros esa alegría que provenga de ti ese gozo Señor que viene de ti lo tomamos para nosotros Señor porque eres tú el que quiere que nosotros seamos felices el que no nos quiere ver en esa condición de depresión Señor porque eres tú el que quiere que nosotros vivamos Señor y disfrutemos lo que nos has dado queremos valorar los regalos que nos das a diario Señor queremos valorar la vida que tenemos porque proviene de ti Señor porque cada día proviene de ti porque cada día es un regalo de parte tuya Señor y en ocasiones no lo disfrutamos como deberíamos disfrutar Señor hoy queremos valorar el hecho de poder respirar Señor la salud que tenemos el techo que tenemos el trabajo que poseemos Señor gracias 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 por todo lo que nos das para que nosotros seamos felices queremos ver con tus ojos Señor para poder ver lo hermoso de lo que tú has construido para el ser humano en el nombre de Jesús Padre ponemos en tus manos a cada persona que se ha unido en oración a cada persona que está en sus casas Señor y que quizás ha sentido tanta tristeza que no ha tenido deseo ni siquiera levantarse de la cama ponemos en tus manos aquellos que han sentido la carga tan pesada que por mucho tiempo han pasado lamentándose y no han disfrutado de las personas que le rodean ponemos en tus manos aquellos que que posiblemente están pasando por situaciones difíciles y esas situaciones difíciles no les permiten ver el otro ambiente que tú les tienes ahí Señor y que ellos por estar pensando en sus problemas han dejado de disfrutar lo que posee en ese momento lo que tú les estás dando en este momento Señor pon tu mano sobre cada uno de ellos pon tu mano sobre nuestras familias sobre nuestros hijos Señor y haz que ellos disfruten la vida de acuerdo a tu voluntad que seas tu obrando Señor en cada persona en cada ser humano Señor y que podamos disfrutar este mundo que tú has construido para nosotros en el nombre de Jesús te damos gracias Padre amado y en el nombre de Jesús lo recibimos amén Señor amén